A continuación, Matemática, Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de representación e interpretación de gráficas, específicamente la gráfica poligonal, del área de Matemática para Sexto Grado de Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica, pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. El día de hoy nos acompaña en lengua de señas Pablo. Hola Pablo. Buenos días. Entonces, con esto comenzamos y como mencionamos al inicio, el tema es representación e interpretación de gráficas. Ya hemos trabajado algunas gráficas en las clases anteriores y en la clase de hoy será la gráfica poligonal. Por lo regular casi esta no la hemos escuchado. También se conoce como gráfica lineal, pero el nombre, digamos, como lo conocemos también es la gráfica poligonal o polígono de frecuencias. Y para esto necesito que en casa, si tienes alguna hoja cuadrícula de preferencia, si no la que tengas, o tu cuaderno, por favor lo prepares con lápiz, lapicero y regla, si tienes. Si no, vamos improvisando con lo que tengamos en casa. Muy bien, entonces, ahora tenemos en pantalla, en la pizarra, una gráfica. Esta gráfica es la gráfica poligonal. Y si observas, hay puntos específicos en el plano, en esta parte de la gráfica. Tenemos un eje horizontal que le vamos a llamar, en esta oportunidad, eje horizontal. Tienen otros nombres, pero en esta oportunidad solo lo vamos a conocer como eje horizontal y el eje vertical. Y entonces, en el eje horizontal tenemos las representaciones de letras que están representando los días de la semana. Y en el eje vertical tenemos la representación de unos números. Y entonces, voy a colocar en la parte de abajo, voy a colocar días de la semana. Día de la semana. Esto puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y en la parte vertical, colocaré minutos. Y entonces, yo te cuento de qué es esta gráfica para ponerle el título que veíamos en la clase anterior, que es importante colocarle un título a todas las gráficas. Y en este caso, se trata de la representación de la cantidad de tiempo que una persona hizo de ejercicio durante la semana. El médico le recomendó hacer 30 minutos de ejercicio todos los días. Y esta es la representación en una gráfica de la primera semana de esta persona. Aquí están representando los días, los minutos que hizo ejercicio. Y entonces, le podríamos nombrar a nuestra gráfica cantidad de minutos o de tiempo que realizó ejercicio. Entonces, cantidad de minutos o de tiempo que realizó ejercicio durante una semana. En este caso, solo tenemos los datos de una semana. Al observar esta gráfica, yo te voy a hacer algunas preguntas y tú ve respondiendo en casa de forma verbal, sin escribir nada, dilo fuerte en voz alta. Entonces, la primera pregunta que yo podría hacerte es ¿Qué día esta persona hizo más tiempo de ejercicio? ¿Qué día esta persona hizo más tiempo de ejercicio? Observa la gráfica y dile en voz alta. Entonces, aquí podemos observar que hay dos días donde esta persona hizo la misma cantidad de ejercicio. Yo puedo decir que fue el día martes y puedo decir que fue el día viernes. Entonces, martes y viernes. Estos dos días fueron los que hicieron lo que esta persona hizo la misma cantidad de tiempo. Fue el máximo de tiempo de ejercicio que hizo en la semana. Si ahora te pregunto ¿Qué día esta persona no hizo ejercicio? Observa la gráfica y escríbelo. Excelente. Observamos en nuestra gráfica que el día domingo no hizo ejercicio. Aquí voy a poner un cero para que tú sepas que empezamos del cero. Entonces, el día domingo. Bien, voy a hacer otra pregunta y tú vas a responder también en voz alta en casa. ¿Qué día de la semana esta persona hizo 20 minutos de ejercicio? ¿Qué día de la semana esta persona hizo 20 minutos de ejercicio? Observa la gráfica y dilo en voz alta. Al observar nos damos cuenta que el día miércoles hizo 20 minutos de ejercicio. Y así podríamos ir preguntando haciendo varias preguntas en relación a la gráfica y esta gráfica nos da esta información. Entonces otra pregunta y con esta vamos a terminar este ejemplo yo podría preguntarte ¿Cuántos minutos de ejercicio hizo a la semana? ¿Qué tendrías que hacer? Piénsale un momento dile en voz alta en casa y trata de dar esa respuesta. ¿Cuántos minutos de ejercicio hizo esta persona en casa? En casa toda la semana. ¿Qué haríamos? Muy bien. Si yo sé que el día lunes hizo 25, el martes 30, el miércoles 20, el jueves 25, el viernes 30, el sábado hizo 15 minutos y el domingo no hizo ejercicio, al sumar la cantidad de minutos voy a obtener la cantidad de tiempo que hizo en la semana. Entonces, súmalo tú y lo colocas, lo dices en voz alta o lo puedes escribir. Bien. Y entonces podemos observar que la gráfica poligonal nos sirve para comparar datos ¿verdad? de forma gráfica y que yo pueda observar y comparar esos datos. ¿Qué dato es mayor? ¿Qué dato es menor? Gráficamente lo observo muy bien. ¿Verdad? Los puntos que representan o que están hasta arriba me indican que es el dato mayor y los puntos que están hasta abajo me representan el dato menor. Visualmente es muy fácil de averiguar estos datos al hacer una gráfica poligonal. En este momento vamos a realizar y vamos a construir una gráfica. Entonces necesito que prepares tu cuaderno, que prepares una hoja de preferencia cuadrícula si no tienes no importa y regla si tienes también nos va a servir mientras tú preparas los materiales yo borro esto que tenemos en la pizarra. ¿Listo? Perfecto. Entonces, yo voy a escribir a continuación en la pizarra unos datos. Estos datos son datos de una pregunta que le hicieron a 15 alumnos a 15 alumnos y la pregunta fue ¿Cuántos hermanos? la voy a escribir por acá esta la escribes en tu cuaderno ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Esa fue la pregunta y cada uno de los participantes dieron su respuesta estas fueron las respuestas yo las voy a escribir por acá Muy bien ahora escríbelas en tu hoja o en tu cuaderno esta es la cantidad de hermanos que cada uno de los participantes dijo que tenía unos dijeron uno otro dijo que también uno otro dijeron que dos otro dijeron que no tenían hermanos entonces los representamos con cero y esos son los datos entonces lo que vamos a hacer ahora es ordenar estos datos porque aquí están un poco desordenados no podemos pasar inmediatamente a construir nuestra gráfica si los datos los tenemos desordenados entonces el primer paso o lo que vamos a hacer es construir una tabla esta tabla se llama tabla de frecuencias y lo haces en tu cuaderno lo haces en tu hoja y esta tabla debe de tener dos columnas entonces la vamos a dejar aún abierta de abajo porque no sabemos aún cuántas filas tendremos entonces vamos a construir nuestra tabla la voy a dejar aún abierta de abajo para que no sabemos aún cuánto ¿verdad? tú la vas construyendo también en tu cuaderno o en tu hoja bien y en el primer espacio vamos a escribir hermanos que este sería la cantidad de hermanos la cantidad de hermanos y en esta otra columna vamos a escribir frecuencia si definimos la palabra frecuencia podemos decir que es algo que se repite entonces la frecuencia la columna de la frecuencia nos va a indicar cuántas veces se repiten las respuestas que las personas dijeron entonces vamos a ir ordenando estos datos poco a poco vamos a observar nuestra fila nuestra nuestros datos y vamos a empezar con el dato menor cuál es el dato menor de esta secuencia de números lo tienes escríbelo nuestro dato menor es el cero que va a representar que no tienen hermanos cuántas personas dijeron en la pregunta en la encuesta que se hizo que no tenían hermanos vamos a contar la cantidad de ceros uno dos tres bien entonces los que no tienen hermanos dijeron tres personas que no tienen hermanos de esas quince que se encuestaron ahora qué número sigue en el orden número uno coloco los que dijeron que tenían un hermano vamos a contar uno dos tres cuatro cinco cinco personas dijeron que tenían un hermano luego continuamos con los que dijeron que tenían dos hermanos vamos a contar uno dos tres cuatro cuatro personas mencionaron que tenían dos hermanos haz los últimos dos en tu cuaderno o en una hojita la que tengas ahí y ahí de esta forma podremos cerrar ya nuestra nuestra tabla muy bien entonces el número que sigue es el tres vamos a contar cuántas personas dijeron que tres una dos dos personas tienen tres hermanos y todavía nos falta un dato que es el cuatro los que los que mencionaron que tenían cuatro hermanos pero sólo vemos una persona que dijo cuatro y entonces ya tengo mi tabla de frecuencias esto es una tabla de frecuencias esto lo construimos antes que nuestra gráfica poligonal ahora vamos a verificar yo les había dicho que eran quince alumnos los que se habían encuestado quince alumnos y esta es la cantidad de las personas que dijeron que tenían ese número de hermanos vamos a sumar estos números de acá y nos tendría que dar como resultado quince porque fueron las personas encuestadas no nos puede dar ni más ni menos ¿verdad? nos tiene que dar la cantidad de personas encuestadas muy bien entonces sumamos lo vemos fácil ¿verdad? cuatro más una cinco más cinco diez más tres trece más dos quince entonces si podemos verificar que fueron quince encuestados y entonces ya nos vamos a lo último que es la construcción de nuestra gráfica y para eso vamos a trazar una línea una línea horizontal que sería nuestro eje horizontal que le vamos a llamar así en este momento vamos a hacer acá tú lo haces en tu cuaderno lo haces en una hoja y vamos a trazar nuestra línea vertical muy bien hazlo en tu cuaderno y aquí vamos a colocar el número de hermanos el número de hermanos y entonces voy a colocar acá unas marcas para colocar el número de hermanos yo veo que aquí tenemos cero hermanos que ahí lo estoy representando tenemos un hermano dos lo voy a escribir más más grande para que tú lo observes tú lo escribes en tu cuaderno grande dos tres cuatro hermanos entonces el eje horizontal está representando la cantidad de hermanos y el eje vertical representará la frecuencia quiere decir cuántos dijeron esa cantidad de hermanos entonces empezamos con uno dos tres tres cuatro cinco si utilizamos nuestros cuadrados será mucho más fácil graficar podemos borrar lo que nos sobró despacio ¿verdad? muy bien ahora el último paso bueno antes del último paso tenemos que colocar los puntos entonces en este lado en esta parte de abajo tenemos la cantidad de hermanos y entonces yo puedo con otro color sé que los que dijeron cero hermanos que tenían cero hermanos fueron tres personas ubico el cero y luego hago un punto en el tres porque representa que fueron tres personas luego este ya lo tengo listo luego voy con este tengo los que dijeron una un hermano aquí lo ubico y los que dijeron que tenían un hermano son cinco alumnos entonces ubico el cinco pongo un punto lo marco y entonces ya estoy representando los que tienen un hermano ahora los que tienen dos hermanos está acá y los que tienen dos hermanos dijeron que son cuatro o sea cuatro personas tienen dos hermanos busco el cuatro marco el punto y estoy representando los que tienen dos hermanos luego los que tienen tres hermanos son dos personas de las encuestadas busco el dos marco el punto y por último los que tienen cuatro hermanos solo es una persona ubico el cuatro y ubico el uno y marco el punto ahora con una regla vamos a unir los puntos ese es acá luego uno hacia abajo yo voy a usar porque es muy grande la regla luego uno este otro punto este otro punto y y ahí ya no tenemos hacia donde más marcar entonces esta estas líneas que se forman son parte de la gráfica poligonal y con esto tendríamos construida nuestra gráfica poligonal o polígono de frecuencias y ya con esto estamos terminando vamos a recapitular un poco yo te hice una pregunta y mejor dicho hicieron una pregunta en una encuesta que era ¿cuántos hermanos tienes? y se les hizo a quince alumnos estos fueron los datos o los resultados o las respuestas de los alumnos con esos datos construimos una tabla de frecuencias la cantidad de hermanos y la cantidad de estudiantes que dijeron que tenían esa cantidad de hermanos luego verificamos que fueran quince para que estuviéramos seguros que fueron quince encuestados por último trazamos un eje horizontal un eje vertical utilizamos cuadrados para identificar el número de hermanos y luego la frecuencia con la cual fue dicho ese número y fuimos ubicando los puntos en la gráfica y luego trazamos una línea en cada punto y esto nos da la gráfica de la cantidad de hermanos que tienen los quince alumnos encuestados entonces le colocan el título en su cuaderno en la hoja que lo hicieron y con esto estaríamos terminando es importante que en casa puedas seguir practicando puedes hacer una encuesta una pequeña encuesta o podrías hacer una pregunta y se las podrías hacer a personas que viven contigo o que están en casa y luego de tener esta información puedes construir la tabla y hacer en este caso una tabla una gráfica poligonal entonces hemos terminado la clase espero que hayas aprendido la estructura para construir la gráfica poligonal es importante que lo practiques es importante también que tengas presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio aprendo en casa con algún adulto que esté en casa comparte el título del programa y lo que aprendiste el día de hoy una fecha importante para este mes es el 25 de junio que se celebra el día del maestro te recordamos lávate las manos con agua y con jabón si tienes gel hazlo también y quédate en casa con esto concluimos y nos vemos en un próximo programa ¡Gracias!